Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Vlog de John. Esta vez estamos aquí blogueando, estamos aquí muy cerca del centro de la ciudad de Perth, Australia. Como siempre les mando un abrazo gigante a todos ustedes, muchas gracias por todo el apoyo desde diciembre. Estamos ahora en agosto, desde diciembre del año pasado y ahora todo este primer semestre de 2022 que abrieron fronteras en Australia. Están llegando muchos estudiantes internacionales aquí a Perth y de verdad a todos ustedes y a los que están pronto por llegar, muchas gracias por todo el cariño, por todo el apoyo que me están dando cuando me los encuentro en la calle. Están todos ustedes siempre apoyando y dando ese cariño y de verdad les quería decir muchas gracias, muchas gracias totales, corazoncito. Y bueno, el día de hoy estamos acá haciendo un episodio muy especial para ustedes, los recién llegados y también para las personas que están haciendo su proceso y van a venir aquí a Perth y les voy a mostrar cinco sitios que les voy a recomendar para que vengan una vez, vengan a Perth y estén viviendo aquí en la city o cerca a la city que es lo más probable. Vengan y visiten, es muy cerca a la city, casi que los cinco sitios están aquí en el centro de la ciudad. Ya saben, el transporte es gratis y pueden ir a estos sitios completamente gratis. Así que estamos desde el sitio número 5, este es el sitio 5 que les voy a recomendar. Se llama Victoria Garden y estoy aquí precisamente al lado del río, el famoso río Swan. Y esto es un pequeño, no sé, no sé cómo se llama eso, les voy a mostrar al frente que se ven unas casas muy, muy, muy bonitas. Este sitio, al lado de allá está el río Swan, pasa el río Swan hacia el lado de allá. Y esto es como una pequeña entrada y aquí viene la gente, vienen sus botes, vienen sus barcos, parquean hacia el lado de allá. Y allá hay varios restaurantes, hasta ahora es domingo a la mañana, hay muchas personas comprando café, desayunando. Muchas personas pasan por aquí trotando. El día está muy bonito, es un día soleado. Aquí en Perth estamos en invierno, veníamos de pasar días lluviosos, oscuros. Está siendo un día muy chévere y por eso decidí salir hoy a hacer este video para todos ustedes. Así que mi sitio número 5 recomendado es Victoria Garden. Queda aquí en East Perth, completamente gratis, ya saben el transporte, vienen acá, pueden tomar desayuno, compran un café, vienen a trotar por acá y están acá al lado del río Swan, por allá al lado de esas casas bien bonitas. Así que este es el sitio número 5. Gracias por ver el video. Bueno chicos, en este sitio Victoria Garden les recomiendo que vengan un día de la mañana, vayan hacia los sitios de allá, a esos restaurantes, a esos cafés, tomen un desayuno, vengan y troten por acá. Las personas que les gusta hacer ejercicio, en uno de mis videos anteriormente les mostré que en ese puente que se ve allá, que al fondo se ve el Optus Estadio, en ese puente vienen las parejas y ponen los famosos candados para, no sé, para sellar la relación que tengan en ese momento. También es un parche que se puede hacer aquí en Victoria Garden. Así que súper invitados a este sitio chicos, es Perth y este es el parche número 5. Chicos, chicas, mi recomendación número 4 de este video, de mi top 5 de sitios que deberían visitar cuando lleguen aquí a Perth, Australia y si están viviendo en la city les va a quedar súper cerca. Mi recomendación número 4 es que vengan a la casita azul, a ver si la ven allá atrás. Esa casita azul, ¿por qué es famosa? Allá todo el mundo va, se toma fotos. En estos momentos yo puedo ver que hay gente haciendo fila, les voy a mostrar. Está pasando la calle, como ven, está sobre el río Swan, otra vez el famoso río Swan. Como vieron, el río Swan estaba presente en la opción a mi recomendación número 5 y como van a ver, va a tener influencia en mis otras tres recomendaciones. Así que casita azul, casita azul está muy cerca de la city, la verdad, si pueden ver al lado, allá están, se alcanzan a ver los edificios, allá está la city, así que se pueden venir caminando. Esa es mi recomendación. Si vienen en bus, sí, pueden venir en bus, de hecho allá hay una parada del bus, pero aquí ya les cobran, ya aquí se sale de la city y les pueden cobrar un poco menos de un dólar o un dólar, pero si se quieren ahorrar ese costo, la casita azul está sobre, al lado del río Swan, hay un camino para que la gente que monta bicicleta, la gente que trota, hay un caminito. Este camino va a dar a la city, así que ustedes pueden venir en bicicleta, pueden venir trotando, caminando, se disfrutan la vista, es todo el tiempo, el camino está al lado del río Swan, así que es súper recomendado, vengan en bicicleta, vengan caminando, cojan un domingo en la mañana, a los que les guste trotar, vengan caminando o en la bicicleta, lleguen aquí a la casita azul, coloquen en Google Maps el Blue House y les va a indicar, vienen acá, en estos momentos hay gente haciendo fila, ¿por qué? porque allá la gente se toma fotos, así que lastimosamente pues la fila se ve que está un poco larga, voy a seguir con mis otras tres recomendaciones, pero vengan, vengan, hacen la fila y cuando lleguen allá a la casita azul, la gente se toma fotos, al frente de la casita, la suben a Instagram, de verdad que hay mucha gente, toda la gente que viene acá, estudiantes internacionales, estoy seguro que todos, si uno va y les revisa sus redes sociales, tienen una foto acá en la casita azul, así que mi recomendación número 4, si estás viviendo en la city o cerca, vengan para acá, tómense un sábado, un domingo, un fin de semana que estén libre y vienen para este top 5 de mis recomendaciones que estamos viendo en el día de hoy, en este video, así que vamos para mi tercera recomendación, ok chicos, mi recomendación número 3 es que se vengan para la city, para el centro de la ciudad y vengan y hagan un recorrido extenso de todo lo que hay acá, hay muchas tiendas, restaurantes, primero, primera recomendación, ustedes si quieren buscar trabajo, vengan para acá, aquí hay muchas tiendas, muchos restaurantes, aquí pueden pedir trabajo, esto se los he dicho a ustedes, pueden venir, decir, hey, quiero hablar con el manager, entregan la hoja de vida, inclusive ahí mismo los pueden dejar trabajando el mismo día, pero bueno, este es otro tema y es un tema aparte y extenso, el tema de encontrar trabajo, pero vengan, vénganse un sábado, un domingo que estén libres, desde la mañana, recorran la city, a mí de verdad me gusta mucho este parche, conocen las tiendas, de hecho en el centro de la ciudad hay muchos, no sé cómo se llama esto, corredores, que ustedes entran, pasillos que entran por ahí, van a encontrar grafitis súper bonitos, van a encontrar pinturas muy bonitas, de artistas así, de verdad que son muy interesantes, los pasillos, las tiendas, en estos momentos estoy aquí en el centro, digamos del centro, del centro, que viene siendo, si ven allá, el famoso cactus, que ya lo he hablado en otros videos, inclusive hay un video que yo tengo y lo voy a bajar por acá, arriba, el link, el enlace y lo voy a dejar en la descripción del video, del video que tengo hablando solo del centro de la ciudad de Perth, estoy acá, donde está el famoso centro comercial Mayor, que está acá, al otro lado tengo a H&M, que es muy famoso, tengo entendido que todos los centros de la ciudad de Australia, son así, muy parecidos con estos centros comerciales, y allá en el fondo del cactus y al otro lado de la calle está la estación de tren principal de Perth, Australia. Entonces, desde aquí les hago mi recomendación número 3, que es que vengan a un día, todo un día a recorrer el centro de la ciudad, conozcan las tiendas, conozcan los restaurantes, conozcan todo lo que puedan encontrar acá, inclusive se pueden encontrar tiendas de cosas baratas, sus tiendas favoritas que tenían desde su país de origen, y ya les dije, aquí hay mucho trabajo, porque como hay tantas tiendas, tantos restaurantes, pues hay mucha opción, impriman hojas de vida, vienen, las traen de una vez, si quieren, y de pronto encuentran trabajo de una vez. Y bueno, para los curiosos, vengan, a mí me gusta este parche, la verdad, por eso lo recomiendo, y es mi recomendación número 3, que vengan, porque a mí me gusta, como se dice en mi país, y como se dice en mi ciudad, vitrinear. Entonces yo vengo, miro cosas, me antojo, cuando puedo lo compro, cuando no ya sé dónde está, qué precio tienen, de pronto me doy cuenta de algún descuento, y bueno, listo, a recorrer la city chicos, recomendación número 3. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Chicos, otra cosa muy interesante, que se van a encontrar aquí, en el centro de la ciudad, es que por las partes, donde uno camina, hay veces se encuentra, actividades shows, se puede decir, artistas, por lo menos, por lo menos me acabo de encontrar una banda de K-pop, que es un ritmo muy popular de Asia, exactamente de Corea, estaban bailando ahí los chicos, los estaban grabando, hay otros artistas cantando, bueno, te van a encontrar de todo, y ellos, lo que tengo entendido, es que piden permiso, y pueden hacer esas actividades ahí, y la gente les deja algunos coins, alguna plata. Señores y señores, estoy llegando a mi recomendación número 2, de este video, y viene siendo Elizabeth Key, acá en todo el centro de la ciudad, va a ser muy fácil, si ustedes viven aquí en la city, va a ser muy fácil, que vengan inclusive caminando, y van a poder llegar fácilmente a Elizabeth Key, mi recomendación número 2, de hecho tengo un video completo, hablando de este sitio, pero bueno, el día de hoy que les estoy haciendo, estas 5 recomendaciones, en mi top 5, tengo de número 2, a Elizabeth Key, y estoy llegando por la parte, donde hay un edificio, una torre muy famosa acá, que les estoy mostrando, que se llama la torre, la Bell Tower, viene siendo la torre de la campana, en esta torre ustedes pueden venir, pagar un tour, suben, realmente no es que sea muy, grande la torre, pero pueden venir, suben, se toman algunas fotos allá, hacen algún video, pero bueno, esta es una de las entradas a Elizabeth Key, por acá voy a llegar, para mostrarles un poco este sitio, pero aquí yo ya les había hecho, un video completo, pero vamos a ver, que nos encontramos el día de hoy, hoy domingo, un domingo soleado, aquí en Pearl Australia, así que acompáñenme, bueno, estoy en la entrada, de la Bell Tower, de la torrecita, esta la torre de la campana, que ustedes pueden pagar, una entrada, un minitour, a esta torre, vale 20 dólares, por adulto, pueden venir, subir, tomarse fotos, tomar videos, adentro hay una minitienda, pueden comprar, algunas cosas, pero bueno, listo, este es uno de los parches, uno apenas, de los que pueden hacer aquí, en Elizabeth Key, y vamos a seguir viendo, que más nos encontramos, en este sitio emblemático, de la city, aquí en Perth, Australia, importante, también aquí, en Elizabeth Key, bueno, aquí al frente, por acá, por donde estoy señalando, hay una parada, del Blue Cat, esos buses, que son transporte gratis, acá dentro de la city, si no quieren caminar, si de pronto viven en Norwich, por allá, no quieren caminar hasta acá, que podrían ser 15 minutos, caminando, pueden abordar, uno de estos buses, y los traen acá, completamente gratis, otra cosa a tener en cuenta, es que acá, hay algunos cafés, algunos restaurantes, pero también, hay varios sitios, como este, que son sitios, como agencias de viajes, para rones, para tours, que pueden hacer en ferries, que salen aquí, en Elizabeth Key, que es importante, acá, de este sitio, que es la conexión, del río Swan, con el centro de la ciudad, vale, el río Swan, ya saben, este río grande, que pasa, que atraviesa la ciudad de Perth, lo tengo aquí, precisamente al lado mío, y como saben, estoy en el centro de la ciudad, en la city, entonces la conexión, del centro de la ciudad, con el río Swan, entonces, desde aquí, salen varios tours, que van desde, desde la city, hasta Rondes, por ejemplo, esta isla tan famosa, tan emblemática, que hay acá, en Western Australia, y también hacen tours, por alrededor del río, hasta Fremantle, de hecho, hay unos pequeños tours, que dan una vuelta, por acá, cerca a la city, por todo el río, y además, aquí me acabo de encontrar, otra cosa curiosa, es que hay algunos, algunos barcos, adecuados, que se van haciendo fiesta, ahí hay uno, que es de Dos Torres, no sé si lo alcanzan a ver, estos son barcos, que los días viernes, los sábados, inclusive los domingos, hasta ahora, en verano, salen, hacen fiestas, hacen un recorrido, por el río Swan, y vuelven, y los dejan acá, entonces, todas estas agencias, ustedes pueden comprar, sus tickets, precisamente, estoy acá, al lado de un restaurante, creo que se llama, La Isla, también emblemático, aquí en Elizabeth Keys, y como pueden ver, estoy precisamente, al lado del río Swan, como les comentaba, entonces, estamos acá, este es el río Swan, hacia el lado de allá, pueden ver la city, allá están todos los edificios, todo el centro de la ciudad, de Perth, y hacia el lado de allá, atravesando el río, está South Perth, entonces, en un video que tengo completo, sobre Elizabeth Keys, esa vez que yo grabé ese video, yo tomé el ferry, porque aquí se puede tomar el ferry, e ir hasta South Perth, allá, ese sitio lo mostré en ese video, si no lo han visto, lo dejo por acá, lo dejo también en la descripción, para que vayan y vean, este video completo, sobre Elizabeth Keys, pero bueno, aquí les estoy mostrando, que es mi opción, mi recomendado número dos, y sigamos viendo, que más nos encontramos, en este sitio, acompáñenme. ¡Vamos! bueno chicos aquí en el isabel y cuáles son unas de mis recomendaciones que pueden hacer en este punto en este punto que les va a mostrar a continuación es donde se conecta lo más cercano que está el río suan con el centro de la ciudad el centro de la ciudad está allá miren allá está como esa estatua o ese emblema del isabel kit que lo he mostrado o lo pueden ver en varias fotos cuando ustedes buscan información de perl siempre hay muchos vídeos en drones fotos sobre esta parte del isabel kit con esa estatua con ese emblema que hay allá por allá que estoy señalando en este punto se van a encontrar muchos restaurantes al lado atrás mío hay muchos restaurantes tienen hay bares tienen dónde escoger pueden venir acá un domingo un sábado a la tarde almorzar tomar un desayuno hacia el lado de allá allá les hacia el otro lado del río van a encontrar el ferry el ferry que tomé en el vídeo que hice en el isabel kit que es del trae es el ferry de transfer que únicamente va de aquí de el isabel kit a software software lo mostré en ese vídeo así que vayan lo chequean y qué más pueden hacer acá acá también hay unos mini tours les va a mostrar un barquito chiquitico como este son unos barquitos realmente chiquitos que pueden ir puedes ir con un amigo una amiga en pareja pagan un tour y se van a dar una vuelta por acá muy cerca es un parche también súper recomendado que pueden hacer aquí en el centro de la ciudad en el isabel aquí así que este es mi recomendación número 2 elisabeth kit señoras y señores recomendación número 1 de este top 5 de este vídeo del día de hoy de recomendaciones o top 5 de sitios querían visitar si van a vivir aquí en australia como estudiantes internacionales es king's park king's park en king's park tengo un vídeo de youtube completamente hablando sobre este sitio así que lo dejo en el enlace lo dejo en los comentarios en la descripción del vídeo y esta es mi recomendación inclusive aquí pueden llegar con bus completamente gratis lo abordan en la city se bajan acá no les cobran nada y vienen y pasan un día aquí en king's park aquí pueden hacer muchas actividades como picnic hay barbecues para que hagan barbecues e inclusive este parque yo les contaba en vídeos anteriores que este parque es muy un poco más grande que el central park en new york así que pueden venir a recorrerlo pueden venir a trotar a caminar recorrerlo se les va a llevar un buen tiempo hay una parte con mucha información sobre diferentes plantas que hay acá sobre los animales de hecho cuando hacen el recorrido se encuentran muchas partes de información donde se van a dar cuenta también de cosas de los de los de las primeras personas que vieron aquí en muchos años atrás entonces es muy buen parche vengan todo un día de la mañana recorren el parque hacen un barbecue acá y luego tienden la sabanita acá en el pasto y hacen un picnic y esperan a que sea de noche para que vean esta vista ya la ciudad con todas las luces es súper bonito la verdad kings para recomendado aquí estoy en una de las partes donde donde mejor se ve las ciudades de acá este es uno de los miradores de kings para hay varios acá y como pueden ver hacia al lado allá está la ciudad y pues ahora se ve muy bonito la verdad que sí se ve muy bonito pero de noche imagínense en la vista de noche como es acá así que recomendado vengan para acá y pasan todo un día recorren el parque ya saben es un poco más grande que el centro el central park en new york así que destinen un día para este parque kings park uno de los puntos más famosos una de las mejores vistas que hay aquí en pearl así que es súper recomendado a mi recomendación número uno se gana el número uno en este top 5 de recomendaciones para que vengan todos ustedes súper recomendado y espero que les haya gustado este top 5 a todos ustedes y los que están pensando en venir a perder comentan estudiantes internacionales ya saben si van a vivir por acá cerca la city o en la city ya saben a qué sitios venir la mayor la mayoría de ellos queda en la city en el radio que transporte es gratis solamente uno de ellos el bus les va a cobrar pero igual se pueden venir caminando ya les indique colocan en google maps disfruten este estos cinco sitios que les dicen este top 5 espero que les haya gustado este vídeo recuerden dejar comentarios y ya llegaron visitaron alguno de ellos que quiere contarnos y todavía no llegó aquí australia que les gustaría saber qué les pareció estos cinco sitios y nada suscríbase al canal y nos vemos en el próximo vídeo chicos muchas gracias a todos por todo su apoyo y nos vemos en la próxima gracias chao